trabajo que realiza un asistente médico y esto debido a que nosotros preparamos al paciente para que el médico termine de realizar su trabajo, ¿verdad? De poder llegar a un diagnóstico y darle todo lo que el paciente necesita, pero la mayor parte la realiza el asistente médico. Entonces, hoy hablaremos de qué son signos vitales y estos son la temperatura, el pulso, la frecuencia respiratoria, la presión arterial, la saturación de oxígeno, son nuevos signos que tomamos ahora, ¿verdad? Sobre todo después del COVID. La escala del dolor y también después del COVID se sugieren en algunos lugares lo que es la escala de salud mental. Por lo tanto, los objetivos que tenemos hoy es desarrollar estos temas que acabamos de hablar, de presentárselos para que ustedes lo analicen y tomen en cuenta a la hora de su trabajo como asistente médico. Entonces, los signos vitales son signos físicos que pueden ser medibles y como les mencioné anteriormente, ellos demuestran, como dice su nombre, la persona está viva y está trabajando su cuerpo en óptima función. Son los latidos del corazón, la frecuencia cardíaca, la temperatura, la presión arterial y la saturación de oxígeno. Y dos más que es la escala del dolor y la escala de salud mental. Entonces, estos signos significan que pueden ser observados, medidos y monitoreados y se pueden acceder, o sea, hacer un análisis del nivel del individuo, del nivel físico y de funcionamiento que posee un individuo. Los signos vitales varían de acuerdo a la edad, al género, al peso, a la persona si es activa con ejercicio, a su tolerancia al ejercicio y a las condiciones de salud que ésta pueda presentar. Aquí les voy a presentar unas pequeñas guías como tener los signos vitales. Una enfermera, aquí dice, porque generalmente lo hacía una enfermera anteriormente, pero un asistente médico, clinical medical assistant, debe de ser capaz de medir los signos vitales correctamente, de entenderlos e interpretar esos valores. debe de ser capaz de comunicar esos encuentros, o sea, sus hallazgos, de comunicarlos apropiadamente tanto al personal de la salud como a la persona, al paciente, y en caso de ser necesario, comenzar una intervención rápida si es que se ve involucrada en la vida del paciente. El primer signo vital que quiero hablarle hoy es la temperatura, que es la producción de calor que tiene el cuerpo humano. La temperatura varía de acuerdo también a la edad de las personas, a si la persona tiene estabilidad, si es muy joven o si es muy mayor. Los jóvenes, los niños jóvenes, típicamente se sienten más confortables, y los ancianos también en temperaturas un poquito más elevadas. Para medir la temperatura, utilizamos el termómetro, el cual ya hay una gran variedad, hay descensor, hay de mercurio, ¿verdad? Pero el más utilizado últimamente es el descensor, para evitar el contacto entre paciente y paciente, y hay unos que se utilizan mucho aquí, que es el termómetro digital, que tiene la posibilidad de que se le desprende una cánula de cápsula y usted la puede utilizar entre paciente y paciente. La temperatura se mide en grados Celsius o en grados Fahrenheit. En Estados Unidos se reporta en grados Fahrenheit. Por ejemplo, una fiebre es definida en Celsius, una temperatura de 38.5 en adelante, mientras que en Celsius correspondería a 101.5 grados Fahrenheit. Hay dos tipos de temperaturas que tiene el cuerpo humano. Una temperatura central, que es la temperatura de los tejidos profundos, y una temperatura de superficie, que es aquella que tomamos en la piel. Esa temperatura en la piel puede variar de acuerdo al medio ambiente, y la tomamos simple y sencillamente tocando la piel, pero la temperatura central la tomamos, o sea, hacemos la investigación, usando el termómetro. Como ya les dije, hay diferentes tipos de termómetros, termómetros sensibles al calor, que son unos tipos parches, los termómetros electrónicos, el termómetro timpánico, que se inserta dentro del oído, ¿verdad? Y también, como les dije ya actualmente, el termómetro de sensor, inclusive hay lugares donde usted entra y le están leyendo la temperatura, sin que usted lo sepa, y le den cuenta porque es el sensor de infrarrojos. La temperatura puede ser normal, o puede ser pirexia, o fiebre, o hipertermia. Eso quiere decir que es una temperatura elevada más de lo normal. Una fiebre representa que el cuerpo se está defendiendo, y puede estar destruyendo organismos que lo estén combatiendo, como es un virus, una bacteria, o parásito, o un hongo, ¿verdad? Cualquier agente infeccioso o una enfermedad infecciosa que lo esté combatiendo. Las fiebres se clasifican también de otras maneras, como constantes, intermitente, que sube y baja, remitente, que desaparece y vuelve y aparece a los varios días. Pero también hay otro término que se maneja mucho, sobre todo en este país, es la hipotermia, que es la caída de la temperatura del cuerpo de 35.5 grados hacia abajo en grados Fahrenheit. En grado, en grados centígrados, perdón, en grados Fahrenheit es 95 punto grado. Y hay en la hipotermia un desbalance en que la cantidad de calor que necesita el cuerpo sacar no es la misma cantidad que puede producir. El pulso. El pulso es otro signo vital que también nos indica cómo está trabajando el cuerpo humano. Y el pulso normal de un adulto es de 60 a 100 latidos por minuto. El doctor Baños ya le enseñó, ¿verdad? La arteria radial, como la encontramos ahí cerca del dedo pulgar. Y también lo podemos buscar en el área carotidio, perdón, si la arteria radial, la arteria carotidia, como aquí en el cuello es letra C. Hay técnicas para tomar el pulso, como por ejemplo, usted puede tomar, debe de hacerlo con los dedos índice y medio, porque el índice, el dedo pulgar tiene su pulsación propia, entonces nos puede confundir y estemos tomando el pulso de nosotros. También el pulso puede variar y debemos de tener en cuenta la edad de las personas, el género, el sexo, ¿verdad? Generalmente las niñas, las mujeres, que somos más emocionales, tenemos muchas veces el pulso más elevado. También puede ser incrementado a través del ejercicio, si una persona está enferma o tiene un daño físico en su cuerpo. El pulso no solo lo medimos en la cantidad, como ya les dije, sino también en la calidad del pulso. El pulso puede ser rápido, lo podemos describir como que es muy rápido, como que es muy lento, como que es saltón, como que tiene ondas, o que es a veces imperceptible. Que es regular, o sea que también podemos decir que su ritmo es regular y que su ritmo es irregular. Si un cambio en el pulso no se siente como normal, por ejemplo, un pulso es muy saltón, eso indica que la persona tiene una hipovolemia, que es una condición en que la concentración de la sangre es muy elevada y tiene poco, porque tiene una deshidratación o algo que le está afectando la cantidad de líquidos que corre por esa arteria. También podemos describir con el pulso una taquicardia, que significa más de 100 latidos por minuto, y esta puede ser el resultado de un shock, una hemorragia, o también por el ejercicio, una fiebre muy elevada, un dolor muy agudo, o por el uso de algunos medicamentos y drogas también. Le digo medicamentos, aunque aquí se utiliza el término droga para los medicamentos también, porque para los latinos medicamentos es una cosa, es una sustancia farmacológica que a la persona se le indica para solucionar una condición de salud, mientras que las drogas se utilizan con el efecto de obtener otros cambios en el organismo, pero no necesariamente debido a una prescripción con fines de salud. La bradicardia, que es lo contrario a la taquicardia, el pulso cae por debajo de 60 latidos por minuto, y esto también puede ser debido a un dolor muy severo, a algunos medicamentos o drogas, a un descanso muy prolongado, o a un bloqueo del corazón. Quiere decir que el pulso normal está entre 60 y 100 latidos por minuto. El punto máximo, y es pregunto de examen, para usted encontrar el, o sea, donde, si la persona a usted no le encuentra el pulso, en la arteria radial, en la carotidia, es en el pulso apical, que es aquel en el cual la punta del corazón, que queda en el cuarto espacio intercostal con línea media clavicular, usted encuentra ese latido del corazón, ese es el pulso apical. Representa la real cantidad de latidos que hay en el corazón. Un déficit de pulso es la diferencia entre el pulso radial y el apical, significa que algo no está trabajando bien, que algo está fallando. Frecuencia respiratoria, tercer signo vital. Es la cantidad de veces que una persona inhala o exhala. La respiración puede también verse afectada cuando una persona tiene fiebre, tiene una enfermedad, tiene un trastorno respiratorio. Entonces, usted puede observar que la cantidad y la calidad de las respiraciones, el ritmo respiratorio varía. El ritmo respiratorio es generalmente de 12 a 24 latidos por minuto. Menores de 12 se considera anormal y mayor de 25 también se considera anormal. Es algo que nos tiene que poner a pensar que vamos a hacer. La respiración se subdivide en inspiración y expiración. Entonces, lo habíamos hablado en la semana pasada, un poquito sobre la respiración. Presión arterial. Cuarto signo vital. Hasta hace unos años solo se consideraban que habían cuatro signos vitales. es la presión que ejerce la sangre a través que cruza las paredes arteriales. La presión arterial, cuando el paciente se le va a tomar la presión arterial, el día antes que lo llamamos para la cita le decimos, por favor, evite tomar café o fumar antes de venir al médico, por lo menos una o dos horas antes, para que su presión, la lectura sea lo más real posible. También así como no podemos tomar la presión arterial a una persona que acaba de entrar de la oficina, que viene subiendo la escalera del metro, del software, y tomar la presión nos daría una lectura falsa. O tomar la presión también a una persona que simple y sencillamente se pasó tres horas a que usted lo llamara a que pasara al cubículo. No sería el resultado el mismo. Para tomar la presión arterial, se utiliza el esfignomanómetro y también el estetoscopio. Al igual que el termómetro hay diferentes tipos, está el digital, está el de mercurio. Este es un esfignomanómetro tradicional y debemos de colocar al paciente en una posición sentada con el antebrazo apoyado en una superficie y el antebrazo también en la mano colocando que mire hacia arriba en su pino. Entonces, pedirle a la persona, al paciente, que lo descanse firmemente. Los pies es ideal que no estén colgando. Debemos de estimular al paciente a que participe, ¿verdad? En su evaluación. Nosotros lo trataremos de localizar la arteria brachial para escuchar el sonido que se produzca de los latidos de esa arteria a medida que desinfluimos el esfignomanómetro. Cuando tomamos la presión arterial, se infla el esfignomanómetro y nosotros el primer, y comienza luego, lo llevamos a cierto nivel. Debemos de preguntar al paciente si es hipertenso regularmente en cuanto está su presión arterial. Y si una persona que regularmente tiene la presión arterial normal, llevémoslo a 160. Si una persona que es hipertensa, llevémoslo a 200. El primer ruido que escuchamos cuando ese esfignomanómetro se comienza a desinflar, pues es el ruido sistólico y representa la contracción de los ventriclos o las cavidades ventriculares del corazón. El segundo número más alto, ya cuando se va a desaparecer todo ese sonido que va se llama ruidos de Korokov, representa la diástole, que es ya la relajación de los ventriclos. Bueno. La diferencia entre la presión sistólica y la presión diastólica no debe de pasar desde 50 milímetros de mercurio, porque la presión arterial se mide en milímetros de mercurio. Siempre hay que tener en cuenta cuando usted trabaje que debemos de tener diferentes mangos para los diferentes tipos de pacientes que podemos tener. Como pueden ver, hay mangos que son largos, medios y pequeños. Los largos para pacientes con los brazos más obesos, ¿verdad? Los medianos para pacientes regulares, del paciente de complexión normal y los pequeños para pacientes o muy delgados o para niños. Hay técnicas que cuando ustedes realicen sus prácticas se les va a enseñar cómo se toma la presión arterial, ¿verdad? ¿Ok? La acertada medida de la lectura de la presión arterial depende mucho de nosotros y depende en el sentido en que si tomamos la presión arterial un paciente y vemos que no está dentro de los rangos normales, pues debemos de repetir este procedimiento. Pero lo hacemos no inmediatamente, sino que lo hacemos 15 o 10 minutos después, no debemos alterar al paciente comunicándole los resultados, solo lo copiamos y un momento si vemos que es necesario hacer una intervención inmediata, pues llamamos al médico y debemos y ya, por cierto, siempre hay protocolos diseñados en lugar de trabajo. Si no, lo repetimos un tiempo después. Si ya en la segunda lectura le sigue dando normal, no hay problema, pero si le sigue dando alterado, pues entonces, como le dije, siempre hay procedimientos que le enseña su lugar de trabajo. ¿Qué sería un resultado anormal? Una presión sistólica de 140 o más y una presión diastólica menor de 60. Aquí dice de 90, pero eso no está. Bueno, ok. Lo que sí es que la diferencia entre 140 y 90, que ya es una persona que se considera hipertenso, no debe de pasar de 50 milímetros de mercurio. Si el médico quiere saber si una persona tiene un problema de hipertensión, el diagnóstico no se le hace con una sola lectura. Se requiere de varias visitas al médico para hacer el diagnóstico acertado. Pero si una persona llega con una crisis hipertensiva y no sabe que es hipertenso, sí hay que tomar medidas de urgencia. Todo este material le será entregado. El doctor restituyo, no sé si le mencionó de lo que es la hipotensión, sobre todo hipotensión ortoestática. Es un peligro que muchos debemos siempre tener presente a la hora de tomar la presión arterial a los pacientes. porque es la caída rápida de la presión arterial sobre todo en algunos tipos de pacientes que tienen unas condiciones de salud específicas y es que el paciente lo tenemos colocado a veces en la camilla y se levanta rápidamente y toda la sangre viaja hacia los miembros inferiores y la persona tiende a caerse de la presión arterial y se puede desmayar y puede caerse y darse un golpe que peligre con su vida. Entonces siempre tener presente cuando usted esté examinando un paciente que puede existir esta condición y siempre pedir a los pacientes que se levanten lentamente a la hora de cambiar de posición al paciente. Hay pasos que usted debe tener presente a la hora de tomar un paciente puede hacer generalmente se realiza en supino la presión arterial o sentado y para usted hacer presiones entre dos posiciones es mejor esperar alrededor de dos minutos para que se equilibre tanto el cuerpo como el equipo que usted está utilizando. Saturación de oxígeno importantísimo ahora si usted puede tener uno en su casa mucho mejor es un indicador de la cantidad de oxígeno que la persona le está llegando a su flujo sanguíneo es fácil de leer como pueden ver ya tenemos estos equipos que son bastante sencillos se pueden adquirir y económicos hay otros que son más profesionales como aquellos que se utilizan en las clínicas y hospitales y al final de la clase si vamos a hacer una asignación porque si ustedes se han dado cuenta no le he dado los valores normales de los signos vitales porque es uno de ustedes que quiera participar pues lo puede presentar en la próxima clase escala del dolor es muy importante porque muchos de ustedes puede que estén trabajando en clínicas que sean específicas del dolor o con ortopedias pero el dolor también representa un problema muy serio que debemos de tomar en cuenta se considera el quinto signo vital pero ahora con la pandemia el oxígeno es el quinto signo vital bueno ahora sería el sexto es importante tener en cada lugar de trabajo diferentes tipos de escala está la escala de que es más simpática la que es comparativa verdad una escala que es también que usted viene en una reglita le puede decir de una escala del uno al diez que están es soportable su dolor dependiendo de lo intenso que sea o no el dolor de la persona también eso implica la cantidad de 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 participación que debe involucrarse usted en cuanto a una urgencia por último la escala de salud mental es nuevo ahora y es que debido a este año de prácticamente en cierre muchas personas no han tenido una respuesta positiva y es bueno siempre analizar y saber qué le está pasando entonces hay dos tipos también la amigable o una que usted le puede poner a llenar una encuesta todo dependerá de la clínica donde usted trabaje si la utilizan o no pero es bueno que sepan que se está utilizando en muchos lugares este sería lo que usted vería en la pantalla de un equipo donde regularmente están en las clínicas como pueden ver la frecuencia cardíaca de esas personas es de 89 la presión arterial está en 108 68 milímetros de mercurio su saturación de oxígeno es de 99 tiene una respiración de 16 y una temperatura de 98.6 entonces hablando de la tarea yo quiero un voluntario que quiera compartir cuáles serían los rangos normales de respiración de temperatura de presión arterial y de pulso también de oximetría de los cinco signos vitales que si podemos medir con números si alguien es voluntario lo puede decir ahora o lo escribe en el chat muy bien vamos a ver si Ana usted cree que puede hacerlo Ana Sánchez si está bien Ana ok entonces doctora envíele una noticia a ella mañana o temprano más tarde de un recordatorio de las condiciones de las condiciones lo que usted quiere que se ponga si ok es parecido a lo que hizo noemí la doctora cabral si si bien breve cinco o siete minutos en powerpoint con fotos y todo eso perfecto y entonces para la próxima también tenemos una breve presentación sobre que lo hacemos siempre con este grupo con relación a la exposición del doctor Baños y es con los tubos no sé si Ana María Ana taberas con los tubos yo le puedo hacer un recordatorio pero es lo parecido a lo que hizo el doctor recordar cuatro o cinco tubos más frecuentes los anticoagulantes el contenido y para qué se usa ok esto incluye el el la banda mencionar porque eso sirve de repaso y sirve también para afianzar a ver cómo está el aprendizaje de ustedes y el doctor le hará preguntas también que salen siempre en el examen con esos cinco tubos el la banda el rojo el el grey lo que mencionó el profesor en el día de hoy para jueves si para el jueves para el jueves ya son dos porque estamos avanzando y esta clase ya estamos de lleno en en muchas cosas y por ahí viene el electrocardiograma también si entonces quería ya aprovechar estos minutos para ponerle en en aviso por ejemplo esta semana el doctor baño se ha ingresado en lo que es flebotomía que es una de las certificaciones las próximas semanas el introducir les dará todo lo que es electrocardiograma y la última semana la aprovechamos solo para repasar preguntas el banco de preguntas en base a todo lo que hemos hablado aquí para muchos de ustedes puede parecer la clase que no está tan profunda porque recuerden que nos estamos preparando para el test y a la hora que analicemos estas preguntas en el test entonces aprovechen estas dos semanas en la base y luego la última semana será solo para preguntas preguntas y respuestas es para practicar como como es el examen y así ustedes van más confiadas al a su examen para certificarse una preguntita disculpen a los maestros que me escuchan correctamente ok sí sí miren yo misma estoy un poquito preocupada porque hay mucha información por ejemplo para mí que no conozco nada de ninguno de estos términos porque nunca ni soy enfermera ni he estudiado más que cómo cuidar niños a veces no le dan algunos cursos y de primer auxilio entre otras cosas si ustedes no tienen un medio por el chat que creó el doctor restituyo de enviar esas clases ya grabadas para nuevamente uno escucharla o donde uno puede tener más información sobre la clase para uno poder enriquecer más allá el conocimiento porque obviamente es algo aquí rápido yo sé que es un curso rápido entonces me gustaría tener más como si ustedes envían esas clases la graban la pueden enviar al chat para nuevamente uno escucharla y todo eso o cómo uno poder enriquecer más el conocimiento por lo menos en mi caso es todo nuevo para mí yo sé que todo en la marcha en la práctica que uno se va desarrollando pero sí me gustaría dominar algunos términos algunos conceptos bien dominado entonces también el tema del inglés y el español que también es otra preocupación pero yo sé que se puede si se puede y Ana María María López María fíjate el doctor publicó la clase pasada en el no 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 lo he visto ellos sí mandaron una charla se lo vamos a enviar se lo vamos a enviar y les vamos a indicar cómo entrar para que usted entre a la página y siempre se publica en la página y está ahí en el caso salió tampoco no yo no lo vi a mí no me salió Ana María no me salió de ese no creo que no se ha enviado la clase del martes se va a enviar sí pero está publicando en la página se lo enviamos hoy mismo cuando termine esta clase ok ah exactamente gracias gracias y esas estas tareas se las pueden mandar por el chat por favor aunque a mí no me toque pero entonces yo lo hago como quiera y me autoalimento exactamente sí muy bien esa es la actitud estamos para aprender amén así es acabo de poner a Ana Sánchez le puse su tarea en el chat está puesta para todos ah gracias doctor Baños está pendiente con un video que no se presentó sí yo lo yo lo presento el próximo jueves sobre lo de flebotomía y sobre la marca también le vamos a incluir algunas preguntas tal como salen en el BOA en el examen su examen final que se vayan familiarizando un recordatorio que queremos hacerle esta tarea hagan lo posible de dejarlo todo en inglés no lo hagan en español que sea escrito porque así le sirve para la lectura todo lo que sea ya sea un tubo si es blue blue si es light blue light blue todo en inglés dejarlo escrito aunque lo digan en español y eso pero en inglés se deja tal como o sea que la fuente que consulten que sean de inglés eso lo ayuda a leer también ok ok perfecto muchas gracias gracias a todos bueno muchas gracias hasta el próximo jueves y el próximo jueves nos veremos buenas noches bueno buenas noches a todos